¡Suscríbete! ¿Por qué tienes que dormir tú cuando él duerma? A ver... Lo que hay que hacer es intentar mistrarlos durante el día para que luego duermen bien por la noche. Ahora lo que se lleva es la demanda. Me lo ha dicho un colega que tiene una piada de críos que asuntinas. La historia es que el bebé haga un poco lo que quiera y tú pues ya te apañarás como puedas. Toda la vida se me ha dejado llorar. Lo que pasa es que ahora dice que se les crea un trauma y luego te guarda el rencor. Yo qué sé. Sí, en el subconsciente anda ya. Es verdad. Pregúntaselo a tu novia. Qué bueno. Pudiste dormir un poco más cuando me fui. Estabas tan a gusto que no quise despertarte. Mira, has salido por la puerta y se ha puesto a llorar. Seguro que sería porque me echaría de menos. Anda ya, pero si ahora lo único que necesita este pequeñito es a su mamá, ¿verdad? ¿Y la mamá qué es lo que necesita? Alguien que le haga la comida y que le sujete al niño mientras se da una duchita. Oye, que yo hago mucho más. Díselo, Alicia. Doife, cambiar pañales se le da de maravilla. Y sorprendentemente, cantar nanas también. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que parecía tonto cuando llegué de Donostia o qué? Bueno, pues ahora que lo dice una pedraíca... No, tonto, no. Lo que pasa es que un padrazo tampoco parecías. Que el amor hace milagros. ¿Podemos cambiar de tema ya, por favor? ¡Gracias! ¡Gracias!